La palabra es tu palabra, oh Dios mío, tu grande, poderoso, mi gracia, la herencia de Jesús. Gloria al Señor Jesús. Bien, en este momento vamos a iniciar ya lo que es el bautismo. Quiero que usted glorifique al Señor. Cuando mi hermano Gerson ya haya salido, cuando vaya a sumergirse, quiero que usted comience a cantar. Cuando mi hermano Gerson salga, lo que es la sepultura, porque esto se llama el bautismo, tiene verdad el significado de lo que es la muerte, verdad, sepultura y resurrección. Aleluya. Eso es lo que es, ahora, ha venido, digamos, a la muerte, falta ser sepultado y resucitado, verdad, cuanto simbólico lo que vamos a hacer. En este momento, mi hermano Gerson Argueta, a la edad de 14, a 14 años de edad, viene a pasar sus aguas bautismales. Y yo como ministro de la iglesia de Dios, pida nueva en Cristo, y por la autoridad que se me has dada, lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Soy baptizado por Juan de Salvador, que grande gozo siento en mi corazón. Ya que está en la edad de la corrona y Salvador, quiero llegar por el fin de su mando. Seguiré a mi Jesús, pues para mí yo del mundo así aburrido. Y ayudado de su luz, proteger en su camino quiero yo. No veo más que el camino de la fe, donde mi foco se han querido caminar. Le pido a Dios que me guarde su amor. Aleluya. Llegar con limpio a su mansión, seguiré a mi Jesús, pues para mí yo del mundo se acabó. Y ayudado de su luz, proseguir en su camino quiero yo. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya. Bien, pasamos mi hermano Julián Antonio C. Bien, pasamos mi hermano Julián Antonio Celaya, viene a la edad de 16 años a pasar sus aguas bautizinales. Yo como ministro del Evangelio de la Iglesia de Dios, vida noven en Cristo y por la autoridad que se me es dada, lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Bien, pasamos mi hermano Julián Antonio Celaya, viene a la edad de 16 años a pasar sus aguas bautizinales. Bien, pasamos mi hermano Julián Antonio Celaya, viene a la edad de 16 años a pasar sus aguas bautizinales. Bien, pasamos mi hermano Julián Antonio Celaya, a la edad de 24 años, viene a pasar sus aguas bautizinales. Yo como ministro del Evangelio de la Iglesia de Dios, vida noven en Cristo y por la autoridad que se me ha sido dada, lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Jesús. 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 José Luis Celaya, a la edad de 24 años, viene a pasar sus aguas bautizinales. Yo como ministro del Evangelio de la Iglesia de Dios, vida noven en Cristo y por la autoridad que se me ha sido dada, lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Jesús. 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 ¡Adiós! Proseguí en su camino, quiero yo. Yo como ministro del Evangelio de la Iglesia de Dios, pido no en Cristo, con la autoridad que se me ha sido dada, lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gloria a Jesús! Quiero llevar puro y limpio a su mansión, seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudado de su luz, proseguir en su camino quiero yo. Adiós mundo, que hasta ayer estuvo en ti.